Hoy en la mañana Brilla el sol y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Como en cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj no dan las horas de pasión ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Sé que todo mi amor se irá contigo Me olvidarás, me olvidarás Sé que lloraré por ti igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Hoy en la mañana brilla el sol Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Como en cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj no dan las horas de pasión ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Sé que todo mi amor se irá contigo Me olvidarás, me olvidarás Sé que lloraré por ti igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Sé que lloraré por ti igual que un niño